Julio en la calle llega a ti gracias a Rico Chimi, el mejor Chimi de la ciudad de Nueva York En Queens, Brooklyn, Manhattan y Bushway Rico Chimi Ladies and gentlemen Esperen de lunes a viernes A ver el pobre niño era una chinita que se llamaba Trini Julio en la calle Radio, bromas telefónicas Miren mi hermano, concúntame cerrar el teléfono Miren, la chichita está llamándome a mí Parodias Si tú no me da, yo me voy a morir Radionovelas ¿Tú conoces el significado de la palabra chapeadora? Entrevistas picantes y mucho más Que vayas tú a donde el diablo dio la palabra Julio en la calle Radio Espéralo por la bacala 105.7 Salió May Vindice, buscamos Fla Nada, aquí llegamos, estamos con Pío de la distingancia ¿Nos vamos a quedar por aquí entonces, Pío? Si, vamos a quedarnos ahí en el parque para montarme un columpio Vamos a romper, entonces, vámonos para el columpio Mira, Pío, la distingancia ahí Pío, ven acá La gente siempre me pregunta a mí ¿Cuántos años que tú tienes, mi loco? ¿Cuántos años que tú tienes en verdad? En inglés, en inglés, yo tú no sé español Porque yo tengo 23 años 23 años Por favor, déjame decirte algo No me preguntarme nada más de eso Yo tengo 23 años No, yo tengo la pregunta porque el otro día tú saliste en un video ahí con una tipa chulijándote, pero entregado tú Entregado en amor Entregado en amor No, yo soy una fan, una fan, una fan loca, ¿tú me entiendes? Loca con uno y entonces uno le da su cariñito para que ella vea que uno la quiere también ¿No te da tu mamita a tus fans así heavy? No, alguna Alguna me da mi besito así, mi piquito corto Si no te dice así, yo pío, sácatelo, te lo vamos a desmontarnos No, porque qué Espérate, déjame desmontarme, espérate ¿Cómo ya? Tú, tú, tú Es una vaina casera Tú tienes que decirme a mí porque yo quiero saber qué es lo que es Vamos a sentarnos para acá, para el parque Oh, tú quieres saber qué es lo que es Ya, dime, dime, dime Si me da mi mamita Sí, las fans tuyas Coño, que a mí no me gusta que me lo chupen así, porque el Bobby mío no es loco El Bobby tuyo no es loco Sí, es detector de popola siempre O sea que tú, saludo, o sea que tú no eres, tú no eres Mi amigo, ¿cómo puedes leer el vídeo? Que él habla inglés Que él habla inglés Que él habla inglés No mames, güey, no mames A ver, me es mexicanista No manches, güey No manches, güey No mames, por todo, eres un cornudo Tú tienes tu forma mexicana también, güey Sí, más perfecto, marita Porque tú sabes que uno ve una sensación Fue el mundazo, todos los africanos me conocen. Ya, y más ahora que tú eres artista. Hasta los rusos me conocen. ¿Hasta los rusos te conocen? Fue el mundazo, toda la nación entera. Y Donald Trump también. Vladimir Putón. ¿Cómo es? Vladimir Putón. Esa risa de que me estripueja. ¿Cómo es la risa? Vladimir Putón. Está bien, está bien. Ya, amigo, ya te llevas mayor. ¿Por qué? No, no, pero ven acá. Te prestó el control contrincante. Empócalo, empócalo. Tienes dientes de aoyama. Tú tienes labios de ninja, virgen. El hombre está activo también. No, es demasiado. Es demasiado para mí. Esto es demasiado para mí. Y el cabello de Putico. Mira, él se me va a leer. Él lleva tres pies. Él se lo amarra del pie. Si pide dos pies, ¿cómo va a tres? ¿Cómo es que tú caminas cuando tienes más rato? ¿Cómo es que tú caminas cuando tienes más rato? Que lo que es, mi gente, estamos activos Pío, ahora tú eres el tí, háblame de eso Grabate con el lápiz consciente Sí, grabé una canción con el abusador El papá del rap El papá del rap, lápiz consciente Teniendo un disco con él Y estamos haciendo un par de colaboraciones Con un par de panditas por ahí Y estamos haciendo un par de temas de dembo Para quedarnos con el verano Aquí en Nueva York Este verano nos vamos a quedar con el verano aquí Con esos temas ¿Cómo que dice el tema que necesitas con el lápiz? I'll be in the corner I'll be in the tree Somebody bring the guy, let's go to the small weed I'll be in my Lexus I'll be in the corner I'll be in the corner Don't fuck with me Monofoca, eh, no gusto Así que dice eso Oye, pero qué fuerte El que no lo he escuchado Que lo busquen por Youtube No es que dice Coño, usted tiene un problema con el internet ¿Qué le va a hacer que vaynar? Déjame ver si el tuyo funciona ya Déjame ver Parece que el paquetico no funcionó aquí en Nueva York No funciona, no parece Ah mira, ahora sí arregló Coño, pero qué problema De los que estamos en curra con Julio en la calle Esto es en vivo, esto es en vivo Déjame ver, el tuyo está bueno Porque coño, el mío no está funcionando Pero hijo, en lo que el internet me resuelve Lo que gracias te pregunta de los fans míos de Julio en la calle Vamos allá Háblame del asunto de la doctora Ana María Polo Que tú fuiste allá con un caso Dije que Tu eras hijo Mamando teta Mamando teta Mamando teta, sí Que tú eras hijo de Amigo, se vuelve a hablar de un hijo Me está cansando ya Enfócate Enfócate El que vi el programa Estaba mamando teta Cállese la boca, amigo Me tiene jato ya Coño Me está preguntando algo Estuve interrumpiendo Pero ya Niño Niña Niña Tranquila Te llamo la amiga Ay, huevona Está fuerte la vida Coño Vamos a ver que se va a preso El pinche güey Vamos a ver que se va a preso Tú o yo Yo nací acá ¿Dónde tú la hiciste? ¿Quieres que la llame ahora? ¿Dónde tú la hiciste? ¿Se llama la migración? Sí, sí, llámala Así llama mi mujer inmigración ¡Cháense! 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 ¿La que el pisado le pote? Va a seguir amigo No, coño, ya se den más ¿Qué mira? Yo no soy mexicano ¡Pues vete de ahí! ¡Tienes pila nueve! ¡Ey, ey! ¡Coño! ¿Cómo...? ¡Para uno pensar más que somos en el arte! Ya, amigo, déjame terminar la entrevista. Ya, ya, él no va a molestar ya. ¡Coño! ¿Se quillo de verdad? ¡Ajá! ¡Vete! ¡Vete de ahí! ¡Vete! 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 ¡Vete de ahí! ¡Va a la próxima! ¡Compre droga de la buena! ¡No, no, no! ¡Lo que toma es Curlite! ¡Compre droga de la buena! ¡Lo que toma es Curlite! ¡Ay, yo no puedo! ¡Ya! ¡No está mal! ¡Yo no puedo! Nos vivimos de ayer y nos encontramos aquí. ¡Ya, ya! ¡Déjame respirar! ¡Ya, primo! ¡Ya! 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 ¡Ya está mal! ¡Ya está tranquilo! ¡Es que yo te voy a llevar la migración! ¡Y fuimos en la O.C. de M.O. ¡Pío! ¡Ya lo tengo! ¡Ok! ¿La pasión tuya como artista? ¿Cuándo vienes para República Dominicana? ¿Hace una gira? ¡Pronto! ¡Si Dios quiere! ¡Antes de diciembre! ¡Vamos a estar allá! ¡Por Santo Domingo! ¡República Dominicana! ¡Gira! ¡Mundiales! ¿Qué fue? ¿Cuándo te va a buscar por concierto? ¡Vamos allá! ¡Venga lo que! ¡Cien mil por party normal! ¡Cien mil por party! ¡Cien mil por party! ¡Sí! ¡Para que no se lo vaya cogiendo de susto! ¡Lo estoy diciendo por aquí por Julio en la calle! ¡Ves! ¡Cien mil por party! ¡Para que no se lo van de susto! ¡Para que no se lo van de susto! ¡Para que no se lo van de susto! ¡Eso es que son tres mil dólares! ¡Eso manito! ¡Claro manito! ¡Pero esto no está fácil! ¿Sabe? Que uno tiene que estar así calaz rope ¡Oye! ¡Me pillo! ¡Está cotizado! Y más con ese apoyo que tú tienes! ¡Que papá del rak! ¡Te dame este feo! ¡Lápiz consciente! ¡Feo! ¡El mejor el lápiz! ¡No gustó! ¿Qué tú opinas de lo que hablan en contra del lápiz? ¿La vaina de Chelochá ahora? ¡No manito! ¡Ey! ¡Dale un mensaje a Chelochá! ¡Ey! espérate! ¡Ey, esperate! sonido un ámbito de la fiesta de la gala tambora esa tiene el sonido vayan a tocar tambora y ahí lo van hoy el tiro una canción de lo que tú maldita madre no no la nota no la nota yo no creo que pero no me dijiste nada del caso de caso cerrado porque nuestro amigo mexicano no nos dejó profundizar qué fue lo que pasó el caso cerrado que tú fuiste esa vaina fue verdad y que tú digas que le estaba dando la que era de que tu mamá como fue cuando el tipo se iba a trabajar tú la captiva por dios vamos con esta parte de preguntas de la gente que tú dices emita gran julia en la calle siempre que yo entrevista alguien yo pongo preguntas y ustedes la contestan y yo la pongo aquí las mejores vamos a hacer una cuanta qué pasó contigo carlito güey pregunta alex p j z qué fue lo que pasó con carlito güey chiquitico el chiquitico el de aquí a mí lo que dios me quito un ching de todo de de baile de crecimiento como yo estoy bacano pero es bacano claro tú sabes que todo el enano tiene un culo grande yo no ni tengo cacón soy un chamaquito de laima niña un chamaquito de laima niña no 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 pijo pregunta yo mismo que de dónde vienes y qué empleo tú ejercí en república dominicana yo trabajaba allá en una una financiera de préstamo y impotecando casi vehículo ahí salió me envolvía y me ganaba mi chelito para comer porque para allá los cuartos no dan para nada pues los presidentes son unos ladrones todos un ciclón batateros mataron a todos danilo me dio una cotorra para el favor y estaba allá que se me quemó mi casa y yo hablando que bien no de danilo va a ser un presidente de empleo precisamente la siguiente pregunta jose cáceres que cómo llegaste a república dominicana pero cómo llegaste a estados unidos la pregunta está mal cómo ha llegado a estados unidos como un avión y un submarino de un avión por ello es que como por el que yo vine por el que es un avión normal pregunta deberían humilde que cuando viene esa república dominicana pero mira 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 ya mira ya mira ya no lo llamamos a escondido que en el equipaje y no lo llamamos a escondido que en el equipaje a a a a a por ya yo no puedo déjame ver otra pregunta a ver qué es lo que es lo que no es lo que es lo que es lo que quiero saber la gente oye 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 que cuánto te dio ana maría polo para salir en el programa. Pregunta a Cris Reynoso. Enfócame a Pío. Ella me pagó mi vuelo, mi hotel, transportación. Yo fui con tres gente para allá. A mí me di en quiniente, a los otros trescientos. ¿Está bien o qué? Fue negocio. Y payola. ¿Y payola? Vale más la payola que los cuatro, ¿sí o qué? Pío, hablamos de proyectos, aparte de la música, ¿qué tú estás haciendo? Aparte de los shows para buscarte. ¿Cuáles son tus planes del 2017, en lo que queda de año? No, tú sabes, tirar para adelante, tratar de progresar para sacar a la familia de uno adelante, que eso es lo que uno se lleve, el esfuerzo que uno hace en esta tierra. Y no, tú sabes, a juntar cuartos para poner un negocio allí en Santo Domingo. Ahora tengo un camioncito allá, lo tengo trabajando en una compañía. Y le hice la casa a la vieja normal, ahí estoy bien por ahora. ¿Normal? Normal. Lilo Point, ¿por qué ya no te vemos con Yarsiel como antes? No, no sé lo que pasa, pero nosotros no mantenemos contacto siempre. Pero que Yarsiel ahora mismo, él es cosa, va a ir a DJ, él es DJ ahora, porque es que ya no hace los chistes que él hacía. Ya. Y él está en otro, en otro level. En otro level. ¿Y te sacó los pies entonces? No, no, más niña. Ah, le tiró una pollita ahí a ver. Porque fue el de, somos, somos... Son hermanitos. Coño y mugre. Coño y mugre tú, Yarsiel. Claro. Ya, di tus redes sociales ahí. Que lo que, cuidado, ya comencé a explotar la bomba esta gente. Oye, Donald Trump está buscando chismes. La primera bombita de yo, oye, oye, es para allá que voy, aquí no muero yo, ¿qué pasa? La primera bombita de yo, oye, es para ser tu domingo que voy. Oye, me voy. Dame una bola, pasan tu domingo en un avión, pide una bola, o me marro la turbina, ¿no? ¿Puedes sociales? Que lo que, que lo que, la distingüe, etcétera, con Julio en la calle, busquenme en Instagram, como pido la distingancia. ¿De dónde es que tú eres, Pilo? No, no, usted no ha entrevistado, le es aquí. Dale aquí. Pilo la distingancia, ¿cómo te lo pones? Dale la pregunta. ¿De dónde que tú eres? Mónale a la gente ahora, ¿de dónde que tú eres? De allá mismo. De allá, del sitio. Normal, del patio. ¿Qué le quedó? Dame la verdadera luz. La raíz, la curación, la manecuada. Mi gente debo en la calle, ya quédate la boca. Mi gente debo en la calle, calle se llama el Mónica. Mi gente debo en la calle, este fue en Pilo la distingancia. Este fue en Pilo la distingancia. Me gusta, corta, que no es una película. Suscríbanse, estive en la campana de notificaciones y ya me quiten. Ya lo saben. Y en YouTube, ¿qué me pido la distingancia? Abreu y suscríbanse ahí. No gusta. Me quiten. Abreu. Abreu. Gracias.